hola amigos en esta ocasión seguimos con el proyecto de cómo hacer una mesa de ajedrez este es en el vídeo número 2 este es el la idea que tengo cómo va a quedar la mesa se va a hacer la el cajón y ahora le voy a mostrar lo que hice bueno esta es la base de la mesa como luce por dentro estos listones son dos listones que van a ser usados para que para la corredera las guías de los cajones de la forma como están ensamblados hice los pocket hole y tornillos aquí también y entonces el cajón va a entrar ahí ahí está el cajón bueno decía el cajón entra aquí y por esta guía es que él se desliza este es el cajón que todavía no está terminado y ahora le voy a mostrar la otra parte de la mesa anterior le removí estas esquinas que son las que aguantan las patas las corte y quedan así nada más que darle con el formón un poco sacarle lo que tenga los metales los clavos lo que sea y dejarlas como esto siempre tienen que tener en cuenta cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo en este caso la parte de arriba es esta donde tiene hueco pequeño y la parte de abajo es esta donde entraría el tornillo pero eso ya no vamos a usar en este caso y se coloca en esta esquina y entonces esto vendría aquí y ahora le voy a mostrar cómo va a quedar la pata bueno esta es la pata y la pata la entraría acá en esta esquina y esta pieza vendría aquí se atornilla se echa cola y se atornilla por aquí 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 y lo importante de esto es que perdón ok decía lo importante de esto es que no va en cualquier en cualquier medida es de acuerdo a la pata la pata ella tiene un límite donde calza ya no va más de eso aquí ese es el límite de la pata entonces estos huecos tienen que coincidir con estos huecos de la pata que son donde van a ir los tornillos ok eso se va a ir ahí y ahí van los tornillos ok eso me dice donde donde van a a ir estos esta pieza y entonces ya quedaría así y sería a toda la mesa le voy a hacer lo mismo ok y después ya le pongo sus tornillos que son estos aquí que son los que tenía originalmente esos tornillos van ahí y sujetan la pata de la mesa y y y Gracias.